Ojo con este dato que le voy a platicar y ya usted me comenta de qué lado de la historia nos encontramos actualmente. Porque según los datos de la Organización Hábitat para la Humanidad, en México 14 millones de familias que equivale a la mitad de la población mexicana no tienen los medios para comprar o los recursos para construir una vivienda digna. Prácticamente quien se puede dar el lujo de comprar una propiedad lujosa por aquí, otro rancho por acá, pues ya lo sabemos, no es un secreto. Son los políticos corruptazos o algún artista muy rimbombante, algún futbolista. Pero resulta ser que linda Cristina Pereira Galvez, presuntamente prima de la senadora panista Xochitl Galvez, tiene una demanda civil por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí en Miami, en Florida. La esposa de Genaro García Luna declara cómo fue que adquirieron sus lujosas propiedades. La presentaron como testigo y ella asegura que los adquirieron, escuche usted, mediante la compra y venta de propiedades que iban adquiriendo, con créditos bancarios y que así fue como construyeron su patrimonio millonario, pero honesto. ¿Usted le cree? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este, su canal Mercado Político. Qué gusto poder saludarlos. Mi nombre es Ceci Villalpando y vámonos de lleno con toda esta información porque resulta ser que la defensa de Genaro García Luna agotó el último recurso que tenía y ese era inculpar, así como lo escucha, embarrar en este juicio al actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos, amigos, esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer poder saludarles. Pues vámonos de lleno con toda esta información. Así es como transcurre hasta el momento de la grabación de este video el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. La defensa cuestionó a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, sobre los bienes entre 1994 y el 2018. Ha habido explicación lógica, aparentemente, de la compra-venta de casas y negocios, ingresos de García Luna y esposa, ahorros y créditos que han sido destacados. Dice el periodista Jesús García, pues que la fiscal Erin Rain cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna. Pero Pereira señaló que hubo ajustes posteriores. La fiscal quiso atajar, quiso preguntar sobre la vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami. Pero el juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones entre el 2001 y 2012. Y esto, mis amigos, se califica como una derrota momentánea. Para los fiscales ya se había acordado, pues que el juez Brian Kugan no iba a tomar en cuenta o que no iban a tocar, mejor dicho, esa parte donde supuestamente Genaro García Luna se convirtió en un exitoso empresario ahí ya en el sector privado, ya no siendo, pues, secretario de Seguridad Pública. Y que eso no iban a tocarlo los fiscales. Y, pues, claro que es ahora un problema, ¿no? Los fiscales hicieron un buen cierre con el testimonio del rey Zambada. Se logró justificar ingresos y bienes de los García Luna con poco margen para los fiscales. Pero, bueno, se espera el cierre de ambas partes sobre este juicio. Y, miren, aquí alegaban, pues, que si tenía pruebas o no el rey sobre estos sobornos que le entregó a García Luna, pero, pues, es más que evidente que estos mañosos no se van a dirigir de esa manera. Pero de que hay periodistas que documentaron todo esto, los hay como en el caso de Jesús Lemus, que le tocó vivir en carne propia, pues, todo eso que fue el sexenio de terror de Felipe Calderón. Y aquí en una entrevista con el periodista Jorge Armando Rocha, pues, él declara, ¿no? ¿Cuánto fue lo que le habrían pagado a Felipe Calderón para imponer a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública? Que sí hubo dinero. Y si hubo así, a manos llenas, pues, ese dinero fue para Felipe Calderón en ese momento. Y viene cómo se reunieron Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leiva, cómo se reunieron para llegar a un acuerdo y pagarle 20 millones de dólares a Felipe Calderón a cambio de que pusiera a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque ya Genaro García Luna ya era un socio muy confiable del Mayo Zambada. Pues, acuérdate que ya había liberado a Guzmán. Estamos hablando que ese acuerdo se hace en junio, entre junio y julio del 2006. Apenas Felipe Calderón le había robado la presidencia o la elección presidencial al presidente López Obrador. Cuando Felipe Calderón apenas estaba siendo declarado ganador de la elección, se dio esa reunión entre el Mayo y Arturo Beltrán. Y ahí estuvo Sergio Enrique Villarreal, ahí se acordó. Y Sergio Enrique Villarreal fue el que le pagó directamente a Felipe Calderón para que pusiera a Genaro García Luna. Por lo tanto, es una hipócrita Felipe Calderón diciendo que él no sabía. Por supuesto que sabía. Por ejemplo, todavía el 2 de junio de 2011 ya estaba de salida Felipe Calderón reconoció públicamente a Genaro García Luna. Incluso ya pensaban sobre García Luna denuncias periodísticas. Incluso estaba el tema de su patrimonio. Pero el 2 de junio de 2011, Felipe Calderón dice En este esfuerzo reconozco al ingeniero García Luna en el Día del Policía. Nada más vamos a escuchar lo que dijo ya en el ocaso del sexenio. Todavía lo reconoció al propio García Luna. Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Pues aparentemente transformaron a la policía pero para ponerla al servicio del crimen. Estimado Jesús. Es correcto. Efectivamente, amigos, pues quedó grabado ahí Felipe Calderón reconociendo la labor ardua del superpolicía Genaro García Luna. Pero ahora, la trama de este juicio, amigos, el meollo del asunto por qué esta mujer, esposa de Genaro García Luna sería el único testigo que presentó la defensa del exsecretario. Probablemente porque hasta el cansancio estudiaron lo que iba a decir, cómo iba a proceder y no querían errores y querían, pues no sé, si aprovechar las fechas del Día de San Valentín o qué sé yo, pero mostrarla como toda una heroína que esto podría dar un giro inesperado porque recordemos que no hace mucho, hace apenas algunos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país, Pablo Gómez pues destapaba esta situación. El por qué Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna sería la única testigo en declarar a su favor. Hay que recordar también, amigos el tema de la demanda que tiene en Miami, Florida una demanda civil, ventiló la Unidad de Inteligencia Financiera. El tiempo se agota, dicen, para determinar si es culpable o inocente este exsecretario y el apoyo y respaldo de su pareja sentimental llegaría al estrado para defenderlo sobre los múltiples señalamientos y cargos de los que es acusado en Estados Unidos. Al terminar el primer día del juicio Genaro García Luna, su supuesta cooperación con la maña y todo, le lanzaba besitos a la esposa se le leyó en los labios diciéndole un te quiero y demás. Hay que recordar que estos vínculos con la delincuencia le darían a manos llenas a Genaro García Luna. De los vehículos de lujo, la moto Harley y demás la defensa de García Luna intentó evitar que se hablara y por eso también, pues, la situación de que a partir del 2012, cuando ya no entra el periodo de acusación no se tomen en cuenta las evidencias, ¿no? Linda Cristina acompañó a este, su esposo durante todo momento, todo el tiempo que desempeñó cargos públicos también estuvo presente y pues ahora al ser Genaro García Luna el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado por el gobierno de los Estados Unidos también estuvo presente. La única testigo en subir al estrado para declarar a favor de su esposo de acuerdo con información, pues, que también publicara su porrista favorito, Ciro Gómez Leiva. El punto, amigos, es que ella también sale salpicada. Tan cerca estuvo, linda Cristina, en todo momento de su esposo, pues, que todas estas situaciones también la salpican. Mire, no sé si ya quitaron esta nota, déjeme asegurarlo. Esta, ah, no, aquí está, aquí está, sí está. La información, demanda, intento, está curioso, amigos, esto no sé si le están bajando, si ya, qué pasó, ahí está. Intento ponérselas en pantalla y se va a blanco cuando quiero tener acceso a la información. Es sobre la demanda de linda Cristina. No sé si se falla de mi internet, déjenme corroborar o están bloqueando ya estas páginas con información. Si lo alcanza a leer ahí, demanda de la UIF en Miami alcanzó a linda Cristina. Ella estaría involucrada en la red de corrupción que tejió su marido. Intentamos. Alcanza a ver y se va a blancos automáticamente. Pues, me imagino que ya la quitaron, amigos, pero esa información estaba y fue parte de lo que ventiló el titular de la UIF aquí en nuestro país, Pablo Gómez, sobre esta red. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? No lo sé. Déjenme poner otra página, cualquier otra cosa. No, pues sí, internet yo sí tengo. No sé qué esté pasando con esa información. Mire, normalito, pero pues quién sabe, ¿verdad? Todo se puede esperar. A lo mejor ya bajaron esa información. Pero mire, dice el periodista Ricardo Sevilla, linda Cristina Pereira dice que las propiedades de ella y su esposo, Genaro García Luna, son un patrimonio honrado. La oposición dirá que es maravilloso que un 14 de febrero la única testigo que defenderá a García Luna haya sido su esposa. Son unos románticos. Pues sí, pero se van a sacar eso de la manga. Aquí, dice el profesor, salió más pregona que Angélica Rivera. Y sí, ¿verdad? O más descarada. Dicen aquí, no, no friegues, ni ella misma se la cree. ¿Cuál es el origen de ese dinero para esa compra de propiedades? Pues los sobornos millonarios que recibió Genaro García Luna, los contratos millonarios que sus empresas con el gobierno corrupto de aquel entonces dicen, no se haga, no se haga, señora. Ahí está, amigos, parte de la información. Vamos a seguir recabando todos los datos para poder presentárselos. Yo soy Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte, y nos vemos en el siguiente video.